oración a la reina del cielo antes de cada meditación reina inmaculada celestial madre mía yo vengo a tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija entre tus brazos para pedirte con los suspiros más ardientes la máxima gracia que tú puedas concederme mamá santa tú que eres la reina del reino de la divina voluntad admíteme a vivir en él como hija tuya y haz que este reino ya no esté de ahora en adelante desierto sino muy poblado de hijos tuyos soberana reina a ti me confío a fin de que tú guíes mis pasos en este santo reino teniéndome tomada con tu mano materna haz que todo mi ser viva vida perenne en la divina voluntad tú eres mi mamá y yo te entregaré mi voluntad a fin de que tú la cambies por la voluntad divina ilumina te pido mi mente y asísteme para que yo pueda comprender bien qué cosa es y qué cosa significa vivir en la santa voluntad de dios vigésima quinta meditación la reina del cielo en las bodas de cana fue constituida reina de las familias reina de los milagros y vínculos de unión entre el fiat divino y la criatura el alma a su madre celestial mamá santa eme aquí contigo y con tu hijo en las bodas de cana para admirar en el prodigio de jesús tu potencia y tu ilimitado amor materno por mí y por todos tus hijos oh madre mía toma mi mano en las tuyas ponme en tus rodillas lléname de amor purifica mi inteligencia y hazme compadecer el gran misterio que encierra el primer milagro de jesús lección de la reina del cielo queridísima hija mi corazón lleno de amor quiere satisfacer tu deseo y explicarte el motivo por el cual yo quise asistir con mi hijo jesús a las bodas de cana crees tú que yo haya intervenido por simple conveniencia a no hija mía en este milagro están encerrados profundos misterios pon atención y te diré cosas nuevas te haré comprender cómo mi amor de madre demostró su intensidad y cómo el amor de mi hijo demostró verdadera señal de paternidad hacia los hombres mi jesús había regresado del desierto y estaba a punto de iniciar su vida pública pero primero quiso asistir a estas bodas y permitió que yo fuera también invitada no fuimos para gozar de la fiesta sino para obrar grandes cosas en favor de las generaciones humanas mi hijo tomaba su lugar de padre y rey de las familias humanas y yo el puesto de madre y reina con nuestra presencia renovamos la santidad la belleza y el orden del matrimonio que dios había instituido en el edén uniendo con vínculo indisoluble adán y eva para poblar la tierra y multiplicar las futuras generaciones como ves hija mía el matrimonio es la esencia de la que brota la vida del género humano es el medio por el cual la tierra es poblada a causa del pecado nuestros progenitores al haberse sustraído de la divina voluntad destruyeron la integridad de la familia y por eso yo tu madre y nueva eva inocente participé en las bodas de caná con mi hijo divino para restituir la santidad al matrimonio y reordenar los planes que dios había preordenado en el edén además deseando que todas las familias me pertenecieran y que por medio mío se instaurara en ellas el reino del fiat divino yo me constituí su reina pero esto no es todo aún nuestro amor ardía en deseos de manifestarse a los hombres y darles la más sublime entre las lecciones y de este modo logramos nuestro deseo hacia el final del banquete faltó el vino por lo que mi corazón de madre que amaba intensamente se sintió enternecer queriendo ir en ayuda de los esposos y sabiendo que mi hijo podía todo me dirigía a él con acento suplicante hijo mío los esposos no tienen ya vino mi hora no ha llegado aún me respondió entonces él a pesar del aparente rechazo yo sabía que jesús nada me habría negado y por eso dije a los que servían la mesa hacer todo lo que él los diga hija mía con estas palabras yo di a los hombres de todos los siglos una entre las más útiles más necesarias y más sublimes de las lecciones yo les hablaba a ellos con corazón de madre y les decía hijos míos queréis ser santos haced la voluntad de mi hijo no os separéis jamás de lo que él os enseña y tendréis en vuestro poder su semejanza y su santidad queréis que todos vuestros males cesen deseáis obtener cualquier gracia por muy difícil que sea pedir las cosas que son indispensables para la vida natural haced todo lo que mi hijo os dice y quiere y obtendréis no sólo lo que os es necesario sino más superabundantemente en sus palabras él tiene encerrada la potencia misma de su querer y las gracias que os quiere conceder cuántos hay desgraciadamente que a pesar de todas sus oraciones permanecen siempre débiles afligidos y miserables parece que el cielo esté cerrado para ellos y que su voz no es escuchada estos no hacen lo que les dice mi hijo y por lo tanto consumo dolor mío se mantienen lejanos de la fuente de la voluntad divina en la que residen todos los bienes los sirvientes en cambio hicieron puntualmente lo que les dijo jesús llenar las tinajas con agua y llevarlas a la mesa y las llenaron hasta el borde y con esto obtuvieron que el agua se convirtiera en vino exquisito o mil y mil veces bienaventurado quien hace lo que jesús dice y quiere con haber querido mi cooperación y con haber escuchado mi petición jesús demostró haberme elegido como reina de los milagros y si no con palabras si con los hechos él dijo a todos y a cada uno de los hombres si queréis gracias y milagros venida a mi madre recurrida a su intercesión a ella jamás le niego nada de cuánto me pide hija mía asistiendo a estas bodas yo miraba a todas las familias de los siglos futuros y les alcanzaba la gracia de ser en la tierra los representantes de la santísima trinidad como madre y reina anhelaba hacer triunfar en el santuario de la familia a la adorable voluntad de dios y ponía a su disposición todas las gracias los auxilios y la santidad que se necesitan para vivir en un reino tan santo querida hija también a ti te hago la misma recomendación escucha lo que te dice mi hijo y solamente haz lo que él quiere si sigues este mi consejo yo haré el trabajo de formar los esposorios entre ti y el fiat divino te daré por dote la misma vida de mi unigénito y por don mi maternidad en el cortejo de todas mis virtudes el alma mamá celestial cuánto te debo agradecer por el gran amor que me tienes en todo lo que haces tienes un pensamiento para mí y me preparas tales dones y favores que dejan asombrados a cielos y tierra con ellos yo te alabo y te digo gracias a mamá buena graba en mi corazón tus santas palabras haz lo que te dice mi hijo a fin de que sea generada en mí la vida de la divina voluntad que tan ardientemente suspiro y quiero práctica en todas nuestras acciones escuchemos a nuestra mamá celestial que nos dice suavemente al oído haz lo que te dice mi hijo nuestra madre celestial comienza la lección expresándonos el deseo ardiente del motivo de su asistencia a las bodas de canal con jesús seguidamente nos explica dos aspectos fundamentales de este hecho primero jesús tomaba su lugar de padre y rey de las familias humanas y maría tomaba el lugar de madre y reina segundo para renovar la santidad belleza y orden del matrimonio la familia es el núcleo de toda la sociedad el matrimonio es la esencia en donde brota la vida del género humano es el medio por el cual la tierra es poblada por eso el enemigo sabe que destruyendo el núcleo familiar vence porque distorsiona el orden y la santidad de este sacramento por otro lado siguiendo con la narración no se explica el significado del milagro del vino primero jesús expresa mi hora no ha llegado aún cuando no se lo pidamos maría siempre intercederá por nosotros de forma humilde compasiva y suplicante ante dios y aún cuando dios quiera hacer uso de su divina justicia siempre escuchará las súplicas de su madre porque reinando en ella la divina voluntad es la misma voluntad que le pide a la divinidad compasión y misericordia por nosotros haciendo derretir esto de amor a nuestro creador segundo hace todo lo que él os diga aquí nuestra madre nos dice básicamente que si queremos ser santo debemos hacer siempre la voluntad de dios la acción de los sirvientes refleja la perfecta obediencia que debemos seguir llenar las tinajas con agua y llevarlas a la mesa y así lo hicieron qué prodigio tan grande mil y mil veces será bienaventurado quien hace lo que dice y quiere el señor con amor y perfecta obediencia y humildad para finalizar nuestra madre nos pide escuchar y hacer sólo lo que nos dice y pide jesús recuerda que él nos conoce mejor que nadie él sabe lo que es mejor para nosotros por ello no dudemos nunca de su amor y entreguémonos plenamente a su voluntad así pues como práctica recuerda escuchar en todas tus acciones a nuestra madre susurrándote al oído haz lo que te dice mi hijo jaculatoria mamá santa ven a mi alma y obra el milagro de convertir mi voluntad humana en voluntad divina